Tienes razón Yo no debí imaginar que fueras mía Tienes razón Tú me dijiste que en verdad no me querías Pero intenté con la gran fuerza de mi fe Pues yo te amaba y no te quería perder Y fracacé pues ignoraste mi sentir Y así mataste la razón de mi existir Tienes razón Tú no mereces este corazón tan pobre Es lo mejor Que ella me vaya y que me olvide de tu nombre Ya me da igual cualquier lugar para olvidar Las ilusiones que jamás pude lograr Por eso hoy me marcho lejos de una vez Donde no pueda molestarte ya después Pero intenté con la gran fuerza de mi fe Pues yo te amaba y no te quería perder Y fracacé pues ignoraste mi sentir Y así mataste la razón de mi existir Tienes razón Tú no mereces este corazón tan pobre Es lo mejor Es lo mejor Que ella me vaya y que me olvide de tu nombre Ya me da igual cualquier lugar para olvidar Las ilusiones que jamás pude lograr Por eso hoy me marcho lejos de una vez Donde no pueda molestarte ya después Tienes razón